Hola buenas, en el vídeo de hoy os vengo a hacer la review de Ludmilla, que va a ser uno de los personajes nuevos que vienen ahora el día 21 en el juego, entonces para hablar de ella vamos aquí a la colección, y siendo un sniper, counter, viene a salir aquí, aquí tenemos a Ludmilla, Ludmilla es un sniper aéreo, va a ser el único sniper aéreo del juego, no sé si ha salido alguno más en sea o en Corea, pero yo diría que no, y aparte pues dispara a tierra y a él, entonces primero vamos a hablar de sus habilidades, el ataque básico, que simplemente es un ataque básico, que tiene muchísima distancia, 15 metros como es que pone aquí, luego la pasiva y de lo más importante que tiene el personaje, cada vez que un aliado sale del terreno, o sea, muere, dependiendo de su tipo, aumenta el crítico si es un counter, si es un soldier, aumenta su ataque, hasta un 50% tanto de crítico como de ataque, y si el que muere es un match, se pone una barrera de igual al 15% de subida máxima, 10 segundos, y esto por subirlo de level, le aumenta el daño crítico, hasta un 20% en total, y luego el crítico ataque más 10% en vez de 5%, vale, o sea, esto es la pasiva de cuando muere un soldier, o cuando muere un counter, pues en vez de 5 le dan 10, pero sigue siendo hasta 50%, básicamente, gracias a esta pasiva, es por lo que, sobre todo un PvP, se lleva con equipos mixtos, vale, que hayan bastantes soldiers, que hayan bastantes counters, algún que otro match si quieres, para la barrera, para mantenerle ahí los buffs bien altos, y que revienta al rival, en PvE no te interesa que se mueran tanto las unidades, así que bueno, pero aún así en PvE ya veréis que tiene sus usos, justamente, luego su habilidad especial, coge a los enemigos que tiene enfrente, y los hace levitar, y después le lanza un disparo hacia ellos, empujándolos hacia atrás, y haciendo a hoy, esto por subirlo de level, le sube el daño a la habilidad, y le baja el CD, que es una habilidad que hace algo de CC, y empuja al rival aparte, y le hace bastante daño, y luego por último, el ulti, lanza un barco abandonado, al enemigo, ese barco explota contra el suelo, haciendo a hoy, le bajamos el CD, por subirlo de level, y aparte, al enemigo que es último, como recibe el ataque último, le baja la velocidad, y el ataque speed, un 25% durante 15 segundos, la velocidad de movimiento, entonces vamos a verla en combate, aquí en la práctica, y luego hablamos de ella, como veis, pues la ponemos aquí, y se queda en el aire, eso es lo que hace levitar a los enemigos, ahora cuando vuelva a tener el especial cargado, o ponga alguna unidad, sacamos aquí algún aéreo, y algún terrestre, como veis, los hace levitar, los empuja hacia atrás, esta es la animación del especial, y el ulti, como veis, tarda bastante en cargar el ulti, el ulti sería esto, lo atrae, le mete una explosión dos veces, bueno, la segunda vez ha sido el especial, le mete una explosión y le mete el debuffo ese, esa sería la exhibición del personaje, de cómo funcionan sus habilidades, como veis pega a mucha distancia, es prácticamente la misma distancia que Chao, así que está muy bien el personaje. Ahora, hablemos de... os pongo aquí la skin, esta sería su skin, una de las skins que podremos comprar de ella más adelante, no creo que salga de inicio. Este personaje entonces creemos que va a ser de pase, ya que se acaba ahora el pase de la Regina McReady, toca que salga otro pase, y fue de pase en las otras versiones del juego, pero Harap también fue de pase, y la hemos tenido de base normal, así que por eso creemos que es de pase, no voy a decirlo seguro que sea de pase o no. Entonces lo que tiene este personaje es sobre todo su ventaja aérea, como Sniper, que no hay otra en el juego, y se queda bastante atrás, así que estará bastante segura, ya que no muchos de los que te pueden guiar a las unidades de atrás suelen ser que le eran solo a los terrestres, así que por ahora estará bastante segura, luego salen algunos otros personajes bastante, o sea, con ventaja antiaérea, que se la harán pasar mal, pero ahora mismo pues estará bastante segura. En PvP es eso, o sea, en PvP lo suyo es usarla en un grupo mixto, para que tenga todos los buffs posible, si la llevamos con unos cuantos only va a tener el 50% de ataque aumentado, y va a hacer one shot a todo lo que no sea un defender del equipo rival. Y aparte pues si la llevamos con algún counter, los counter pues más crítico, que nunca está de más, y en PvE no nos interesa normalmente que los personajes mueran, así que es la pasiva más difícil de stackear. Pero aún así en el Shadow Palace va a ser muy útil, y el Shadow Palace debería salir, si no es esta semana, debería salir la que viene. Así que, bueno, y el Dive del 45 al 50, que también será bastante complicado. Eso es lo que más destaca. Pero luego las Relic Dungeons también tiene buena puntuación en la tier list, en la historia, en las raids también, en el Danger Close este de la semana pasada, justamente, en el segundo boss, en el Tyrant Sword, era uno de los personajes que se necesitaban para hacerlo, y no lo teníamos todavía. Ya sabéis, pues para lidiar con todos los enemigos aéreos que vienen, y hacerle daño extra al boss, pues hubiese ayudado mucho ahí. Entonces, el personaje está muy bien. Yo, en mi caso, lo recomiendo para la gente que le gusta comprar los pases de batalla. Este pase de batalla sí es bueno. El anterior no lo era, como mucho valía para la gente que la quisiese por la skin, o para un equipo muy nicho, pero no lo ha visto yo usar demasiado, ni en PvP ni en PvE, en el servidor de global. Pero esta, al contrario, esta sí que se va a usar mucho, como se han usado Ainsysbile, serán personajes muy buenos de pase, luego ya sabéis que tendrá su banner normal, así que si no tenéis dinero para comprar el pase, no pasa nada, luego tendrá su banner normal, podréis tirar en él, o incluso podrá salir de los banner en un futuro, ¿vale? Así que mi recomendación es sí, si podéis cogerla, cogerla, ya que sí que es muy bueno. Y una última cosa, el equipo que debería llevar ella, sería el de Skillhaster, de CDR, con Superstar de Skillhaster también, para tirar ese CC que tiene más veces, y ese ulti más veces, ya que tarda muchísimo en tirarlo, y hace muchísimo daño ese CC, ¿vale? Y esto va a ser todo por este vídeo, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like al vídeo, suscribíos al canal si queréis ver mapillos de Counter-Site, y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord, y mi Facebook. Así que hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!